al que más sabe decir el darwin buen día a todos mis compañeros bueno buenas tardes darwin buenas tardes estamos en la tarde pero dios creó el día y la noche adelante gracias después de tanto tiempo por fin amable logró compensarme una vez más de regresar a este programa después de una deuda que tenía conmigo señores la salud el bombe está en camino lo que pasa que tráfico en las redes sociales señores empezamos inmediatamente con todo lo que ocurre en el maravilloso mundo del cine incluyendo los streaming empezando rápidamente con la serie más vista de octubre el mes saliente cuál tú crees que es la serie más vista en todo el mundo a nivel de no sé no porque a mí me gusta la peli con narco para coger truco y vaina no sé para un oriental saber el daño que hace ese es correcto tengo para decirle que la serie más vista de netflix en todo el mundo es nada más y nada menos que los juegos del calamar no se trata de narco no hay droga no 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 pero fue la serie una serie si es una serie entonces pero estamos hablando de serie la serie más vista ojalá tenga cinco vio pero si fue la más vista en fin señores el juego del calamar a pesar de que esta esta serie se estrenó hace un mes el 15 de septiembre para ser exactos aún en octubre señores continúa haciendo la serie más vista y por qué porque la gente volvió a ver la serie para ver exactamente cómo eran los disfraces para halloween de ahí deriva todo señores para mí eso es una serie que ha trascendido bastante este año podría decir que la más popular la más influyente que ha pasado hasta el momento del 2021 verdad y entiendo de que la gente se ha apoderado de los trajes para conciertos cumpleaños el mismo halloween debido a que esta serie ha trascendido en todos los ámbitos y la gente quiere ser tendencia la gente quiere dar a entender que si está dominando el tema si conoce lo que todo el mundo sigue y quiere sorprender con estos disfraces así que ya saben los juegos del calamar ver veremos si ya en diciembre también continúa o en este mes siendo la serie más vista de todo el mundo a pesar de que ha tenido contrincantes como yo que va en su tercera temporada para mí esa serie es maravillosa y muchas personas que la siguen y a pesar de todo no fue lo suficientemente interesante para que fuera la más vista de este mes o el mes pasado mejor dicho así es que ya ustedes saben pasando a otro tema y siguiendo con la serie señores para entrar a los estrenos la casa de papel volumen 2 anunció su segundo teaser o trailer como te lo quieran llamar y es señores de que esta serie viene a romper todos los esquemas ya que se dice que será la última parte ya la última la última de la última veremos si es verdad ustedes saben que el dinero es lo que todo el mundo quiere conseguir y esta serie pueden hacer una una aquí una aquí 20 partes más y todavía yo creo que la gente seguirá viéndola ya que es una serie que tiene un guión bastante elaborado un guión bastante complejo obviamente no comparado con la primera temporada de ella misma ya que los guiones a través del tiempo se van deteriorando obviamente porque yo te aseguro a ti que el guión de la casa de papel de la primera parte tomó años hacerla ya por la demanda de la gente que quería seguir viendo a ella tuvieron que hacer esos guiones un poquito más rápido y no se cocina lo suficiente dentro de la mente del creador por lo tanto aún así esta serie es bastante buena para mí una también de la más influyente de la historia mejor que la del calamar no 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 yo me la disfruté no pero estamos hablando a nivel de mes por mes lleva dos meses siendo la más vista como te dije también aquí se parece un poco tú sabes la gente no traje la cosa entonces ya tú sabes esta serie de la casa de papel se estrenará el 3 de diciembre yo no he visto nunca la casa de papel ni yo tampoco no me ha motivado a lloverlo ustedes son género ustedes son género de esta casa de papel lamentablemente ustedes porque escuchan a la gente yo no entiendo y como que me tienen odio entonces señores el 3 de diciembre para la casa de papel su quinta parte o temporada como ustedes lo quieran llamar ese 3 me parece muy interesante le voy a decir por qué para mí las series o lo que sea que se estrene después del 18 de diciembre o después del 20 está perdiendo su tiempo la gente está en navidad señores evídense del mundo si hay algo que arropa y borra cualquier cosa es igual que los martes en un negocio los martes en un negocio de vida no hay nada no hay vida no un martes el lunes para que puede ya lo martes para día libre si si yo he visto mucho negocio incluso que cierran entonces el 3 de diciembre para mí es una fecha muy buena ya que estamos entrando en diciembre sentimos la brisita pero todavía estamos pendientes en todo lo que ocurre a través del streaming hoy se estrena a nivel de estreno se estrenan los eternos ustedes saben que la familia de disney de marvel continúan lanzando sus producciones cinematográficas que se roban todas las todos los espejuelos a nivel del cine así que por fin para todos los amantes de la continuación de endgame de Thanos y toda esa gente aquí tenemos los eternos que obviamente después del estreno de black widow en streaming de loki del soldado del invierno continuamos con estreno una vez más con los eternos como cuando tú creen camila que se llevó esta película la producción ay yo no sé cuánto costó amable esta película de 200 millones de dólares no la película completa ahí está el pago de todo el mundo amable 200 millones de dólares y no es para menos porque siempre esta película siempre logran llegar a esta cantidad porque la talcaribe siempre se mete como a 260 por ahí señores tú un relajo de dinero pero les aseguro que esta película la pandemia influye pero aún así yo creo que estará cerca de los mil millones de dólares en recaudación otra película que se estrenó hoy para que la familia vaya a ver en el país es una aventura submarina esta película trata de un delfín un delfín mágico que puede transformar a cualquier pez en lo que él desee o sea ya ustedes saben eso es para niños o sea que un dato curioso de esta película del delfín una aventura submarina es que se estrenó en el 2020 en Rusia o sea que nosotros estamos un poquito tarde aquí pero bueno ya la tenemos para todos los niños otra noticia señores y es muy importante y con esta me despido es que alguien fue ese nombre más adelante no perdió porque yo entiendo que cuando tú pierdes cuando tú lo tienes y luego se te no sé lo pierdes malgada la redundancia verdad entonces dejó de percibir sería la palabra nueve millones de dólares un actor de cine porque no se quiso vacunar Ice Cube Ice Cube sí Ice Cube ese rapero que su nombre original es Osha Jason un rapero muy famoso muy famoso que protagoniza la película de Triple X incluso también exacto exacto y la música yo no de música no lo conozco igual que igual que el Will Smith también sí es muy duro si a mí me dicen tiene los nueve millones de Ice Cube para que me diga una canción un título y digo yo me jodí pobre no lo conozco además yo no sabía que era rapero entonces señores ya ustedes saben decirles yo no entiendo lo que le pasa a esta gente yo tenía siglo cuando venía aquí ya me están votando señores ya ustedes saben vacúnense no sean como Ice Cube una serie de Netflix para que tú recomiendes este fin de semana adiós you 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 de qué se trata la serie se trata de un joven o sea yo no sé cómo contarla sin tal vez darle spoiler no yo lo voy a decir yo lo voy a decir porque ya Néstor me comprometió y yo quiero que la gente entienda de que esto se trata de un joven lo voy a decir de la siguiente manera que se obsesiona con sus con las mujeres que él se siente atraído y obviamente como es un joven de de donde hay libros y esas cosas que lee mucho conoce mucho y esas mujeres entienden de que el tipo es inteligente y todo lo demás se dejan engatusar de él pero no sabiendo que él es un asesino ya no puedo decir más you para todos ustedes su tercera temporada se estrenó en este mes ok ya puede ir luego más adelante hablaremos de cuántos recaudó los eternos sería bueno tirar esas cifras ya que dijimos cuánto costó seguimos señores con con todo el contenido que tiene este programa rebosando de contenido